Más de 70 fármacos y tratamientos contra el COVID-19 se están probando bajo la autorización del gobierno estadounidense, pero hay uno que destaca. Los datos muestran que RANDESIVIR tiene un efecto positivo claro reduciendo el tiempo de recuperación. El medicamento está desarrollado por Gilead Sciences, con sede en California, y un ensayo clínico en más de mil pacientes demostró que quienes tomaron el fármaco se recuperaron en 11 días. Mientras que a quienes se les administró un placebo lo hicieron en 15. Lo que ha probado es que un medicamento puede bloquear este virus. El fármaco también redujo el índice de mortalidad entre el grupo de pacientes del 11 al 8%. Este fármaco bloquea una enzima que el virus usa y es una ARN polimerasa, pero hay muchas otras enzimas que el virus usa en las que nos vamos a centrar. El presidente Donald Trump se mostró optimista ante los avances presentados. Es un comienzo, quiere decir que avanzamos a partir de ello. Me gusta que sea algo de lo que partir, y desde luego es algo positivo. Ahora el medicamento pasa a una fase de ensayo clínico con una muestra de pacientes más amplia, mientras dos empresas estadounidenses investigan el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Brizio Segovia, Vodiamérica, Washington.